Bueno, qué curioso que con Tuas sacara ya de una vez el parche de balance, así que vamos a revisarlo y pues sí, lastimosamente estoy grabando acá a las 11 y 40 de la madrugada. Bienvenidos al mundo de los que trabajan rápido. Bueno, pues sí, una vez más no me esperaba que Troll Tuas, que Nerfeos Tuas o que Disculpas Tuas trabajara tan rápido en cuanto al parche de balance, ¿no? Yo pensaba que todavía era por lo menos para mañana. A ver, han agregado algo más me parece, ¿verdad? Ah, bueno, sí, sí, vi por ahí creo que en Facebook, en el Instagram también, que están sacando ya finalmente después no sé cuánto tiempo sus versiones de estos tipos que por si acaso no quiero que me preguntes Oye, Federico, ¿por qué no has hecho su revisión? Es la misma cosa, obviamente, de lo que tenemos con los de The Witcher, pero bueno, pues al menos después ya voy a revisar sus nombres y ya bueno, al menos en cuanto a su forma de vestir. Ah, ya, ok, mira, acá están sacando también ya a este disc en el monstruo, la cual es la versión del Geraldo de Agua puesto que el acá era uno gratis y ahora tienes que comprarlo con monedas antiguas. Bueno, pues ya está, ahora vamos a revisar, están sacando otra vez más skins, a ver. Ah, mira, ve, una skin ya por fin nueva, que es la de las Brujildas de las Nalgóticas, o sea, de las Doncellas Demonio. Ángel de Batalla, esas tipas tenían skin, creo que sí, pero solo de RTA me parece. Indra, ok, está muy bien puesto que ya estamos aburridos de que saques puras skins de bikini y siempre de los mismos monstruos. Bueno, la Pierret es ya, es repetida, pero al menos no es tan común. Y el Vagabundo, que también se ve bien, pero no sé, que tiene temática como más o menos selvática, algo así, ¿no? Y bueno, antes de empezar con este video, dice acá que están revisando que hay un problema con Astar en Necrópolis. ¿Por qué? Bueno, pues para variar con tu asparcha cosas si lo hace mal. Y ya, ahora sí, al punto del video, puesto que asumo que voy a tener que revisar primero a mi Seratín. Como lo viste en otro video, creo que hablamos acerca de que si este tipo debería estar con Vampire o Bio, puesto que ahora su tercer skill está algo mejor, no está súper mejor, pero está mejor. Ya, ahora sí, empecemos una vez. Mira, una vez más, vamos directo al punto, puesto que ni la pasiva, perdón, el básico, ni el segundo skill han cambiado solamente la pasiva, poder prohibido, amor prohibido, murmura por las calles, ataca al enemigo para eliminar uno de sus efectos beneficiosos y lo atacas hasta dos veces más con la mitad del daño si aceptas un golpe crítico. Bueno, hasta ahí más o menos está prácticamente igual, puesto que antes, no recuerdo si de forma explícita decía que si es que no hacías el crítico no podías estripear, puesto que sí, era de esa forma. Ahora, por supuesto, ya no importa que hagas el crítico o no, siempre vas a estripear. Bueno, pues obviamente te pueden resistir, pero al menos la estripeada tiene un 100% de activación. Y esta es la parte que también añadieron. Además, recuperas el 10% de tu HP al final de tu turno, así que vamos a ver si es mejor que esté con Vampire para que en cierta forma sea inmortal o que simplemente sea turnos locos con Bio, pero también que se cure algo. Mira, solamente porque sí vamos a empezar con esta batalla, porque nunca creo que he usado a Seratu en arena, pero quiero ver cómo es que se curaría la sabandija esa. Vamos a ver, quizás ahora sea Seratu el inmortal, no como Munra, pero bueno, pues no sé, seguramente si hay tipo, no sé, 100 monstruos, 100 monstruos, digo 100 personas en este juego que tienen a Seratu, me parece, creo yo, que el 80% lo estarán usando con Bio y solo el 20% como yo, como los machos, estarán a vez ahí vi, creo que la curación vi unos 3 mil y tantos. Bueno, te decía que más o menos el 20% estará usándolo con Vampire, ¿no? Bueno, ya más o menos me di cuenta de cuánto me curo con este build. Ahora, después de atacar, espérate, ¿la curación es antes o después? Ah, ok, es al final de tu turno. Esto quizás después lo van a modificar, puesto que eso, digamos, lo tenía antes Chou y también lo tenía Camila. Le modificaron para que sea al inicio de cada turno. Bueno, siendo que este tipo con su pasiva recibe más daño, pero protege a los demás, quiero ver de todas formas cómo es que pega. Vi un 17 y los demás 8K, ¿verdad? Pensé que iba a ser algo más, puesto que otra vez el tipo de acá recibe más daño, ¿no? Creo que me estafaron. A ver, está mi hijo. De hecho, ¿puedo hacer esta cosa de acá y se muere? Bueno, y es más, ni siquiera fue un crítico, ¿verdad? Ah, tampoco vi otra vez esta cosa de su curación después de meter el básico nada más, porque también se cura. A ver, ahí está esa cosa. No sé cuánto me estoy curando, pero acá también cuando termine el turno, pues está que se cure como loquita. Una vez más, el daño no está cambiando en nada. Simplemente están haciendo que al final del turno se cure un 10%. Ah, cierto, bueno, siendo que tengo unos 10.000 de HP base más unos 20.000 de HP extra y sumado al libro de HP, en cierta forma quizás tendré poco menos de unos 40.000K. Es por eso que me cure en cada turno unos 3.3K más o menos, me parece, ¿verdad? Ah, la animación es rápida, pero creo que veo un 3.3.6.1. Ahora quisiera ver una batalla donde me peguen, o sea, tengo que buscar a alguien de tipo luz, pero acá en arena no se buscan cosas de tipo que duren bastante, ¿verdad? A ver, ¿tengo alguna PVP para hacer, digamos, en Guild Wars Mundial? De hecho, sí tengo, entonces voy a aprovechar solamente para mostrar su batalla y nada más, pero como te dije, tendría que buscar a una amenaza de luz para que me pegue y por supuesto me haga algo de daño y así ver cómo es que se recupera como si tuviésemos vida infinita. Acá no lo haría porque el tipo este me va a estripear esta unidad y seguramente Kaki me va a joder. Maldición, estoy buscando acá puros monstruos de luz y los únicos que encuentro son supports y para varias son esas tipas de Molly o creo que por ahí vi a una... Bueno, acá podría ser. Es algo peligroso la verdad, ¿eh? Hay mucha amenaza de luz, sobre todo el pollo ese, ¿verdad? Estaba diciendo que pues hay puras defensas de Kinky, Molly o hasta una Eleanor, cosa que me va a joder la pasiva con los críticos. A ver, ya está. Llevaremos algo así, pero bueno, pues supongo que solamente te interesa ver la última batalla. Y bueno, ya está. Después de haber hecho puré a los cuatro primeros, pasemos a la batalla y sabes que ya para que no sea tan, digamos, suavecita o fácil, vamos a irnos contra ese pollo que vimos hace rato junto con quién era. Era Easy, si no me equivoco. Creo que sí, ¿verdad? Es más, pensé que era una Bastet, qué sé yo. Bueno, a ver, ¿pegaremos a esta gorda o al tipo de acá? Bueno, pues ambos rompen defensa, pero ¿quién me jode más? Creo que la gorda me parece a mí. Ay, pura resistencia. Si le hubiese sacado a Branding, quizás lo mataba, pero a ver, ¿lo mato o no lo mato? Esta gordonia está con buena res, lastimosamente, ¿verdad? Ok, a ver, no, no hagas esa tontería. ¿Me puedo limpiar algo? ¿La provocación quizás? No, la provocación no. Ok, hijita, hijita, hijita. Bueno, casi muere el infelice. Bueno, la infeliz. Ey, bueno, pues a eso me refería con que esta cosa de Saratu, si bien es cierto, tiene ya un 100%, bueno, siempre tuvo un 100% de activación con la estripeada, pero si no tienes buena precisión o tu enemigo tiene mucha resistencia, te puede obviamente resistir, ¿verdad? A ver, intentémoslo una vez más, aunque no creo, ¿no? Pues sí, lastimosamente estoy fallando mucho la estripeada, pero bueno, pues con paciencia, ¿verdad? Bueno, acá nos estamos curando, pero más o menos entiendo que, mira, bien. Ok, gracias por tus cuatro turnos, así, o bueno, por tus cinco turnos. Y ahora te vamos a pegar y a ver, de lo que nos bajó de vida, ¿cuánto nos curamos? Bueno, un poquito más, la verdad, tampoco es la gran cosa, no te voy a mentir. Bueno, lastimosamente ya la amenaza de luz se fue al carajo, pero ok, gracias gorda. A ver, más o menos la vida está, ahí te das cuenta, ¿verdad? Está por acá cuando empezaba la espadita, el icono este, y avanzó este poco más. Pero ahora, ¿cuánto más nos curamos? Maldita, si esta gorda tiene un 100% de resistencia y para variarle funciona. Cosas que solamente pasan, obviamente, en defensa, pues, ¿no? En defensas, esto de acá siempre funciona, pero, ah, ahora tú armas a una gorda o cualquier monstruo con 100% de resistencia y te entran todos los divas. Bueno, más o menos vimos que, pues, ahora en cierta forma esta cosa sería inmortal, aunque también, por supuesto, ¿no? Cuando está, bueno, si estuviese con Bío, si hace muchos turnos, pues, también se estaría curando muchas veces. Así que realmente no sé cuál sería, digamos, el armado que lo haría en cierta forma inmortal, ¿no? ¿Cuál era o dónde estaba este tipo de luz? Ah, pues sí, aquí estaba. Entonces, siendo que puede ser que este pollo me mate, ahora que lo piensas, esta tipa tiene esta cosa de Oblivion. Creo que más o menos ya se me ocurrió qué llevar ahí. A ver, supongo que ya está, intentemos con esta cosa porque puede ser que este pollo nos one-shotea al tipo este, entonces mejor llevemos a un Reviver. Bueno, ¿sabes qué? Quiero ver, ok, solamente quería asegurarme si es que aquí le iba a ganar en Speed. Esta batalla sí, bueno, estas batallas me parece que sí te las voy a mostrar. Esa, claro, estaba súper flaca, ¿verdad? Me gusta cuando se mueren por los venenos de este imbécil. Haciendo procs de forma innecesaria hasta su muerte, ¿no? Ok, me ganó acá esta... Bueno, ya cálmate, calma. ¿Sabes qué? De hecho, mejor lo matamos dos veces poste... Puesto, digo, poste no. Puesto que pensaba matar a Rayleigh antes, pero como este tipo puede hacer muchos procs, mejor lo matamos y ya está, se acabó. Esto ya pasamos a la siguiente mejor. Bueno, a ver, acá quiero saber qué es lo que hago. Bueno, ojalá pueda matar a este tipo rápidamente. Uy, sí que es muy flaco y pues ahora que lo recuerdo, este tipo de acá de Ritesh ahora siempre hará críticos con el básico, pero bueno, eso ya lo veremos después. Al menos ahí viste una especie de spoiler. A ver, ¿puede ser que le pueda romper la defensa acá? Lastimosamente, ¿no? Ok, me stuneas, tú me provocas. Quería hacer ese rompe defensa para hacerle crítico a Kinky. Este imbécil me está stuneando todos los momentos, ¿verdad? A ver, bloqueé la curación, aunque pues supongo que da igual. Ahora, de hecho, debo hacer esto para que no me peguen tanto, sino este imbécil... Ah, carajo, está stuneando en cada turno, pero mamito, mamito, digo, mamito o papita. Hazle pues el cochino rompe defensa a la hora, ¿no? Cuando mi Ritesh está stuneado, lo haces. Ok, ¿sabes qué? Mejor hago esta tontería. ¿Sabes qué? Lo curo solamente porque sí. Y ahora, a ver, quiero revisar cuándo le pega mi Ritesh sin estar armado con DC a un Kinky normalmente. Ah, mira, a ver, le pegué 11.000, ¿no? Yo pensaba que iba a pegar por lo menos unos 5.000 nada más, pero el daño está bastante bien. A ver, sin rompe defensa. Me pareció, le pegué 5.000 sin rompe defensa. Bueno, creo que están jodiendo más al Kinky, ¿qué sé yo? A ver, acá hago esto, pues sí, ¿no? A ver, seguramente, ¿sabes qué? Hago esto de una vez para que no me stripee en tantas cosas, ok. Provoqué esa porquería. A ver, ¿cuánto me pega? Ay, carajo, me pegó 23.000. Y encima, ah, esa cosa stripeeba todo. Pensé que solamente era uno nada más. Pero bueno, en cierta forma me sirve que me pegue bastante para volver a curarnos otra vez. El polluelo ese se murió de un golpe nada más. Pero mira, a ver, casi, casi estábamos ya a full, ¿no? Ok, no sé tú, pero yo creo que, bueno, voy a estar probando porque tampoco te voy a mentir. Sí, creo que lo voy a probar ahora con bio porque ya te mostré en ese video que no tengo muchas bios. Y si lo hago, tendría que desruñar a algunos monstruos que sí uso. Pero una vez más estás viendo que a pesar de que este seratín está bastante, digamos, brúcer. O sea, tiene más, de hecho, vida que ataque. Ok, gracias por pegarme, ¿cierto, no? Habría olvidado que soy yo de oscuridad y somos de viento. Entonces, este tipo de acá nunca va a pegar a los desgraciados de la derecha. ¿Sabes qué? Esta cosa creo que no se muere, bueno, con los venenos, ahora sí. A ver, papitolis, hijito, abuelo, pégame. Quiero que me pegues, azótame. Azótame, hijito. A ver, abuelo, no, abuelo, no. Menos mal que no le digo tío, ¿no? Porque sonaría raro si le dijera tío, azótame. Ahora, el problema es que mi tarado no tiene rompedefensa. O sea, sí lo tiene, pero lo tiene únicamente si es que le pegan para que se estaque. Creo que recién a los 5 stacks es cuando tiene esa rompedefensa. Prox, seguramente. Ah, qué milagro, ¿verdad? A ver, ahí nos curamos un poquito más. Claro, he cambiado la cantidad puesto que como estoy usando su líder de skill. Ya decía yo, dije, ¿por qué se cura esta vez más de lo que nos estábamos curando hace rato? Creo que vi por ahí, creo que unos 4 mil y tantos me pareció. Pero bueno, ya está. Esa fue la, bueno, más o menos revisión. Puesto que no se aprecia demasiado en sí tanto la curación de ese tipo. Ya que, no sé. Es, a ver, aquí se me ocurre que se cure bastante. Bueno, no bastante, sino de forma constante. Y a la vez esté haciendo buen daño en cada turno. Lo que puede ser un Feng Zhang. Bueno, en cierta forma, Feng Zhang da más miedo porque él cuando se pone el revenge. Hace contra de cada turno y te puede romper defensa. Y es así como el Federico prueba a su Seratu mejorado. Bueno, ya sabes, puedes opinar abajo. Si es que crees que debería armar al Seratu con Bio. O déjalo así como está con Vampire. Pero sí, yo sigo pensando que su curación no debería ser al final de su turno. Si no, al inicio de cada turno como lo hace Chou. O como lo hace esa tipa de Camila. Bueno, yo me voy. Pero por supuesto, salúdame a este Seratu que está buscando a su bella. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.